Optimización de un puente clásico de Stratocaster No son pocos los problemas de afinación que ocasionan los puentes vibrato de estilo vintage, también conocidos como puentes semiflotantes. En los puentes flotantes como el Floyd Rose los puntos de fricción que puedan causar desafinación al ser aflojadas o tensadas las cuerdas por el vibrato, se eliminan al quedar la cuerda bloqueada tanto en la selleta como en la cejuela. Por este motivo a este tipo de puente también se le conoce como sistema de doble bloqueo. Esto no ocurre en los puentes tradicionales de Stratocaster ya que cuentan con varios puntos de fricción como la selleta, la cejuela y las guías de las cuerdas. No es de extrañar ver a un guitarrista deshacerse de su guitarra tras terminar de darle unos buenos meneos al puente trémolo. Vale, pues en este vídeo veremos qué podemos hacer para optimizar el funcionamiento del puente vibrato para que no desafine nuestra guitarra en exceso. Para empezar, si no queremos cambiar piezas de la guitarra, podemos usar los lubricantes para las selletas, cejuela y guías del clavijero. Uno de estos lubricantes más conocidos es el Big Bend Natsos por unos 12 euros. Este tipo de lubricantes también son beneficiosos a la hora de ejecutar bendings o estiramientos de cuerdas, reduce la rotura de cuerdas y disminuye el desgaste de las selletas y la cejilla. El Music Nomad Lubricante MN106 es otro tipo de lubricante que contiene el doble de cantidad de producto por un precio en torno a los 14 euros. Si no tenemos acceso a estas dos marcas, podemos optar por el Gewa Micro Teflon con un coste de unos 10 euros. Al aflojar las cuerdas como hizo John Fruchante anteriormente, éstas pueden deslizarse por las clavijas de afinación si la colocación de las cuerdas no es el óptimo. En tal caso se desafinará el instrumento. Por este motivo es muy aconsejable la instalación de clavijas con bloqueo si usamos el puente vibrato para permitir una fijación óptima de la cuerda al torno. Ya que la clavija de bloqueo lo que hace es fijar la cuerda al torno, como haría el tornillo de una ficha de empalme para sujetar un cable eléctrico. Además, un cambio de cuerdas en un clavijero con bloqueo resulta muy sencillo y rápido. Entre las marcas de clavijas más destacadas por su relación calidad-precio, tenemos Goto, Saller o Grover. La marca Spercel es otro fabricante mítico especialista en clavijas con bloqueo, y se trata posiblemente de las mejores opciones que podamos encontrar en el mercado, en lo que a calidad se refiere. La marca Cluson dispone del juego de clavijas que aparece en imagen con una relación calidad-precio realmente inmejorable. Estas clavijas cuentan con un precio de unos 70 euros y cumplen con su función como campeonas. Vale, como se ha comentado un punto de fricción que también se encuentra en la pala de la guitarra serían las guías para las cuerdas. En este caso, podemos usar guías fabricadas en materiales deslizantes, como la GravTech, por unos 15 euros de coste la pareja. También podemos optar por guías con rodamientos como la Harley Benton Roller, con un precio de 2 euros por pieza. En el caso de la cejuela, también las podemos encontrar fabricadas con materiales sintéticos superdeslizantes y con rodamientos. En cuanto a los materiales deslizantes, tenemos el clásico GravTech compuesto de una mezcla de grafito con teflón, por unos 15 euros de coste. En cuanto a la cejuela con rodamientos, tenemos la Fender Roller Nat LSR por un precio de unos 60 euros. Pasamos a las selletas y la fórmula sería la misma, o materiales deslizantes o selletas con rodamientos. De nuevo aparece la marca GravTech para ofrecernos un juego de 6 selletas por unos 70 euros. También por el mismo precio pero para puentes de estilo Jazzmaster, Mustang y Jaguar. Como se ha mencionado, también existen selletas con rodamientos como las que monta el puente FR Rail Tail Trémolo. Pero ya sabemos que la marca desarrolla productos de alta gama, fabricados con la más avanzada tecnología y los mejores materiales, y su precio está por los 300 euros. Algunos guitarristas dejan el puente de la Stratocaster atestado contra la madera como John Frusciante y utilizan la palanca de vibrato hacia Graves. En consecuencia solamente puede aflojar las cuerdas y regresarlas a su posición original. Veamos el ejemplo de antes. En cambio, otros guitarristas lo usan con la parte trasera del puente levantada por detrás, como lo hacía Jeff Beck o Ingrid Malmsteen. De hecho, Fender entrega normalmente sus Stratocasters con el puente levantado por detrás de serie. De este modo, la palanca de vibrato se puede usar tanto hacia Graves como hacia Agudos. Si el puente se encuentra atestado contra la madera y queremos levantarlo, solo tenemos que aflojar los tornillos que sujetan los muelles, o en su caso retirar algún muelle si es necesario. No olvidéis colocar un paño en la parte trasera de la guitarra para evitar rozaduras en el caso de que se escape el alicate en el momento de retirar o colocar los muelles. Gracias. 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 Gracias.